Porque los ministerios ya tienen su propia publicidad, haciendo los spots de las mujeres gordas en la playa de Irene Montero, transportes, haciendo sus spots de transporte, etc. Los financian ellos, los pagan y tal. Es que no hace falta. No hay guita para educación, no hay guita para sanidad, no hay dinero alguno para la mayoría de servicios públicos básicos que se supone que tienen que tener los españoles, pero hay para darle desde el inicio de la pandemia, desde 2020, casi, no casi, más de 1.090 millones de euros, sumemos los que dan ahora, más de 1.000 millones de euros, sin contar, obviamente, lo que nos gastamos en Televisión Española, que son más de 1.000 millones al año. O sea, para eso sí hay dinero. Para contratar por 3.000 euros, 2.500 euros el programa, a los 5 que se ponen a decir cosas como que, oye, que el que ganó tal concurso no es español porque nació en País Vasco, Cataluña, etc. Para ese tipo de programas basura que estamos acostumbrados a ver, sí lo hay, pero para eso no. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que no se debe merecer ni un solo euro. Que todos aquellos que no sean capaces en menos de 48 meses de funcionar únicamente y exclusivamente con financiación privada deben cerrar. Igual que estamos viendo en países como El Salvador, con Ejip Bukele, o en Argentina, a lo que tengamos que llegar al nivel de Argentina, es decir, la manipulación sistemática y absoluta, no ya de la interpretación de los hechos, sino de los hechos en sí mismos, porque en Argentina con el kirchnerismo se llegó a un nivel en el cual ni siquiera manipulaban los hechos porque los hechos en sí mismos eran una manipulación. O sea, se inventaban cosas que no ocurrieron nunca. ¿Qué es lo que está pasando en Televisión Española? ¿Qué es lo que ocurre también alineada por los intereses de Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid? Porque esto no es una cuestión solo del gobierno de España y del PSOE, que Mariano Rajoy y el Partido Popular han hecho exactamente lo mismo con los medios de comunicación. Y hace que solo haya partisanos mediáticos, que solo haya mercenarios, que por una serie de números a final de año, ojo, incluyo también a los que directamente, como no llegan al gobierno nunca, ve a ese box, pues meten 6, meten 7 millones, meten lo que sea, a, por ejemplo, a Antigua Inter Economía, el Toro TV, o a Gaceta de la Fieresfera. O sea, al final se trata de que todos los partidos políticos estén contentos, sabiendo que no va a haber noticias en contra de ellos. Y permíteme que haga también un matiz. ¿Y cómo los medios de comunicación se cuidan para no meterse entre ellos? Es decir, cuando hay un caso de corrupción, de que el otro día imputan por un delito a Oque Diario, por unos sobrecostes, unos contratos del Ayuntamiento de Madrid, del señor Eduardo Inda, de su pipiolo, el señor Juan Carlos, de las gafas azules, que es el cobrador del Frag de Oque Diario, cuando hay problemas y corrupciones, o presuntas corrupciones, dentro de los medios de comunicación, aquí está todo el mundo callado, porque mientras a mí no me toquen mi margen de publicidad, tú déjame tranquilo. Sea Tresmedia, sea Mediaset, sea Vocento, sea Prisa, sea, pues eso, y las familias, obviamente, que están detrás, con intereses económicos, de estos grandes medios de comunicación, que son familias que llevan 35, 40 años, siendo extraordinariamente poderosas, y aquí ni un solo español sabe quiénes son.